El sombrero de las palabras Bienvenidos estimados, la palabra de hoy es arroba, que proviene del árabe hispánico arru y este a su vez del árabe clásico rup, que significa cuarta parte. Significado 1. Peso equivalente a 11,5 kg. Significado 2. Medida de líquidos, que varía de peso según las zonas geográficas y los mismos líquidos. Significado 3. En informática, símbolo usado en las direcciones de correo electrónico que separa el nombre del usuario del dominio al que pertenece. Echar por arrobas es una locución adverbial que significa abultar y ponderar mucho las cosas. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo Y dijo Sancho Bien puede vuestra merced, señor triste figura, dormir todo lo que quisiere, que ya todo está hecho y concluido. Eso creo yo bien, respondió Don Quijote, porque he tenido con el gigante la más descomunal y desaforada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida. Y de un revés, ¡zas! Le derribé la cabeza en el suelo. Y fue tanta la sangre que le salió, que los arroyos corrían por la tierra como si fueran de agua. Como si fueran de vino tinto, pudiera vuestra merced decir mejor, respondió Sancho. Porque quiero que sepa vuestra merced, si es que no lo saben, que el gigante muerto es un cuero horadado y la sangre seis arrobas de vino tinto que encerraba en su vientre. Segundo ejemplo La arroba se utiliza, como bien sabéis todos, en las direcciones de correo electrónico. Pero es que esa letra tan peculiar, a camino entre una A bien vestida y una O gordota, nos ayuda a comunicarnos con seres queridos a miles de kilómetros. Estimados, arrobados saludos.